En el Estadio Olímpico se realizó este día el lanzamiento de la boletería para el partido contra Martinica programado para el domingo 13 de octubre a las 8 de la noche. En Trinidad el 10 de octubre y luego aquí el domingo 13 de octubre contra Martinica. Dos partidos claves para estar buscando ese pase. Primero a la Copa de Oro, a las semifinales de Liga de Naciones y este partido nos da alguna comodidad para buscar también mejores posibilidades el siguiente partido con Trinidad para el tema de ranking FIFA. Así que muchas cosas en juego para el fútbol hondureño, un horario inusual, pero un horario agradable para ver fútbol. El técnico de la Bicolor Fabián Coito Machado anunció que el próximo lunes dará la convocatoria. Bueno, estamos en plena etapa de planificación con un tema de la convocatoria, de estar cerca de los futbolistas en cuanto a su rendimiento, en qué momento están. Ya el lunes haremos la convocatoria oficial una vez jugada la fecha del fútbol local y bueno, cada vez nos vamos acercando más al lunes 7, que es el día que vamos a estarnos juntando con los futbolistas. Bueno, son partidos muy importantes por lo que está en juego. Estamos comenzando a jugar un torneo en Nation League. Tiene importancia no solamente para el torneo en sí, también para el ranking de la FIFA y también para una futura clasificación a Copa de Oro. O sea que son partidos en los cuales hay mucha cosa en juego. Entonces, más allá del rival, la importancia del resultado. El rival es enfrentar a Martenique, Trinidad y Tobago y ya se enfrentaron entre sí y empataron. Sí, diríamos que los papeles son resultados como que nos favorecerían. Pero todo va a depender de lo que nosotros hagamos y de los resultados que nosotros podamos sacar. El entrenador de la Bicolor también fue consultado por la situación que pasa actualmente el futbolista hondureño Ron Melchiotto. Personalmente, desde el punto de vista deportivo, es una lástima porque es un buen futbolista. Y bueno, estamos intentando y esperando. Con el tiempo la situación va a cambiar y tarde o temprano vamos a volver a contar con Romero. Juan Ramón Mejía está al tope de la tabla. ¿Qué tan segura tiene la convocatoria? Nunca hablé yo de Juan Ramón Mejía. No, no, no. ¿Qué tan segura? Pregunté. Ninguna. No, no. Es lo que le dije a ella. El lunes a las 10 vamos a dar la convocatoria. Nadie tiene el lugar seguro. El presidente de la FENAFUT también respondió por la situación de varios clubes de la Liga Nacional, jugando partidos sin afición y fuera de sus estadios. El juego limpio montado en Tegucigalpa eventualmente se tiene que jugar. Tenemos que brindar la seguridad necesaria en los estadios y la gente también se tiene que comportar. Así que yo creo que hay lecciones en la vida que a todos nos cuestan. Son difíciles de aceptar, pero creo que ojalá que esto nos haya dejado una buena enseñanza a todo el fútbol hondureño y que esperemos que el partido se juegue con normalidad. Tenemos que jugar en Tegucigalpa eventualmente. Ellos son de ahí y creo que se tienen que tomar las medidas para que se puedan jugar sus partidos. Gracias a Dios San Pedro Tisla tiene dos estadios adicionales para poder complementar esto y esperemos que poco a poco las cosas se vayan cambiando. Nos da pesar por el maratón, pero gracias a Dios la ciudad tiene otros estadios para jugar. ¿Limpiamos todos y pueden jugar en Tegucigalpa? La verdad es que no sé la disposición de la Liga Nacional cuál fue. Vengo entrando en este momento, pero cuando yo tome la decisión van a poder jugar. Yo creo que eventualmente se tienen que jugar los partidos en Tegucigalpa.